Recordamos a los civiles que deben permanecer en sus casas durante las horas... ¿Quién es? Aquí va Glee. ¿Cómo ha funcionado todo? Excelente, tesoro. ¿Podríamos tener una nueva recluta? ¿Listo? Bien. Te damos la bienvenida, etcétera, etcétera. Ya te soltaré el discurso después. Ahora necesitamos que tú y tu gran amigo Drone subáis a la cima de la sede del Sears y robéis un servidor. ¿Podrás hacerlo? Estoy de camino. Aquí estoy. Te marcaré el servidor que contiene el software de reconstrucción en R.A. Está fuera del alcance, así que tendrás que usar el dron de cargas pesadas para robarlo. Esto no te puede. ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, ha sido una cagada inmensa. Habrá que volverlo a intentar. No estamos jugando al rugby. ¡Tenemos en poder! ¡Solo tenemos que unirnos! CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Muy bien. Sacando datos de los Optic, cámaras de CTOS, micrófonos, portátiles. Oye, ¿crees que el Sears usa esto para ver a la gente follando? Joder, ¿lo usarán para algo que no sea ver a la gente follando? ¡Nos han pillado, Buckley! ¡Mierda, mierda! ¿Puedes hacer algo para perder a tus nuevos amiguetes? ¿Como invitarlos a clases de Zumba o contarles algo demasiado personal? Lo que sea, pero llega a la última ubicación de una pieza. ¡Ay, qué joderse! Transferencia completada. Solo me falta un paquete de datos. Te envío las coordenadas de la ubicación. ¡Ay, qué joderse! ¡Ajú, qué joder! ¡Ajú! ¡Ajú, qué joder! ¡Ajú, qué joder! ¡Y ¡Oh, qué joder! ¡Ajú, qué joder! Deberá ir a provocarse en caso de desentimiento. ¡Ah! ¡Ajú, qué joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los drones se dirigen hacia la sospechosa. Uso técnica de intervención persecutorial. ¿Qué cojones hago con esas cosas? No dejes que los drones destruyan el servidor antes de que yo termine. Sal del camión y encárgate de ellos. Dispárale, estirales piedras, destruyelos psicológicamente con ciberbullying. Lo que haga falta para que termine la transferencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Sospechosa herida! ¡Cuidado! Está recibiendo muchos impactos. Unos pocos más y quedará frito. ¡Oh, mierda, joder! Vale, ya lo tengo. Veamos, no podemos cargar con este servidor eternamente y, de todas formas, hay que borrar nuestras huellas. Sigue hablando. Voy a sobrecargar las CPU para provocar un pico de tensión y destruir las baterías. El pulso electromagnético destruirá tanto el servidor como los drones. Ya sabes, ¡a correr! Sí, esto es lo que estás pensando. ¡Largo imbécil! ¡Ah, madre mía! ¡Ah, madre mía! Bueno, ha estado bien, ¿verdad? Hemos dado un golpe, les hemos complicado la vida un poco a los tiranos del mundo Y lo que es mejor, tengo un juguete nuevo Y ahora vuelve a la guarida Sabine quiere reunirse contigo y con tus nuevos compañeros ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, lo que hay que hacer es machacar a los cabrones que abursan de Londres Sí, ya, ¿y qué pasa con Albion? Han cerrado la puta ciudad y nos tienen enjaulados También tenemos otro problema El clan Kelly es más poderoso por culpa de Albion Bien, pero recordad que los hackers de Día Cero siguen fuera Ya destruyeron a Dedsec una vez y volverán a intentarlo Creo que planearon los atentados e incriminaron a Dedsec Con vuestra ayuda pretendo llegar a resolver este misterio Hay muchísimo que hacer Movámonos Desjodamos Londres Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!